Hola familia hermosa, feliz sábado. Chicos, ¿qué creen? ¿Qué creen que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a visitar a mi muñecona porque le tiene algo preparado a su daddy muy especial, dice. Y así es que nos invitó a su casita y vamos para allá, pero primero vamos a pasar a la tienda porque voy a conseguir una rosca de reyes. Hoy es el día 6 de enero, así es que hoy se parte la rosca y vamos a llevar una rosquita. Me dijo que si podía conseguir una que me la llevara, le dijo que sí. Así es que ahorita vamos a la panadería a ver qué onda. ¡Jacy, vente! ¡Vente, amor! Y pues sí, familia hermosa, vamos a conseguir esa rosca, esa rosquita de reyes para partirla ya en la casa de la muñecona y también va a abrir los regalos, los regalos de los bebés que le trajo Santa. Dijo que los iba a dejar hasta que nosotros pudiéramos ir para que los abrieran y pues hoy es el día y qué tan bonito, fíjense, que hoy 6 de enero que llegan los reyes magos, los nietos y bisnietos van a abrir sus regalitos que les trajo Santa. Así es que vamos a ver si conseguimos la rosca de reyes. Ya llegamos, familia hermosa, pero veo que están saliendo con cajas gigantes. Y ayer fuimos al Swan, mi no la compré allá porque la admiré grande, sin nombre. Vamos a ver aquí. Ahora ni pan. ¡Ay, si es chiquitas o no! ¡Ay, no! ¡Ay, yo también! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Los hacen bien gigantes! Sirius, que nos toca la más. ¡Ahí está! Miren qué bonitas. ¡Ay, perdón! ¡Pásale! ¿Todas son iguales? Todas son iguales. Medianas y grandes. ¿Cuáles son las medianas? Aquellas. A ver, amor, agárrate una mediana, entonces. Agárrate esa. O sea, esa. ¡Híjole! Pues, ok. ¿No tienen pan regular? No, ahora no hicieron pan. ¡Familia hermosa! Llegamos a la casa de mi muñecora, chicos. Nada más que le trajimos una cama que tenía en la casa. Es por eso que nos trajimos de este trocón. Espérenme. Y luego el viejito también le trae una sorpresa. Es que se les descompuso su tele, familia hermosa. Ya tiene tiempecito que se les descompuso la tele. Y no han comprado una. Así es que el viejito les trajo una televisión. ¡Ay! Nada más que ya me dejaron aquí sola porque me quedé hablando con ustedes. Pero ya. ¡Ya me voy! La princesita también vino. Y ya entraron. Ya se escuchó el ladrerío de los bisnietos y de los nietos. Bueno, nietas. Pura nieta tenemos ya. Y ya este, ya trajimos la rosca. Ustedes vieron que son unos rosconononas. Y me traje unos cacahuates que les dije que ayer fuimos al SWATMI a comernos unos tacos. Mr. Mikey una torta. Y compré unos cacahuates cociditos. Los traemos aquí con chilito y limón. Bien ricos. ¿Quieren ver cómo me reciben los nietos? Ay, mire mi familia hermosa. Vente, vámonos. Vámonos, mamá. No las dejes salir, amor. Vente. ¡Córrele, pinche loca! ¡Hola, monches! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los nietos? Ahí están adentro. ¡Ay, monches! Pásale, pásale. Gracias. Quiero ver, quiero que vean cómo nos reciben los, los loquillos. Pinche loquillos. ¡Vente, Tiffany! ¡Doneta, mis amores! ¡Ay, no! Yo quería que me recibieran. Gracias. Sí, es que ahorita van a traerlo a la cama, dijeron. Así. ¡Ay, yo quería que me recibieran esos pinches güeyes! Ahorita se los enseño, familia hermosa. Ya están instalando la televisión. Y la muñecona ya tiene listo acá la sorpresa que le tiene su papi. ¿Quieren ver? ¿Les mostramos, hija? ¿Les mostramos la sorpresa que le tienes a tu daddy? Miren, familia hermosa. Esta es una sopa que el viejito ama, pero ama. ¿Verdad, mi amor? Ojalá y le guste. Y dice la muñecona que a ella le queda bien sabrosa. Así es que primera vez que mi viejito va a probar la sopa preparada por manitas de la muñecona. Pero hizo dos, dos ollas, miren. Es, este, sopita con pollo y vegetales. Vamos a ver. Dile a la familia hermosa cómo les gusta a tu papi esa sopa. Oh, sí, a mi daddy le gusta esa sopa. Bueno, a él le gusta. ¿Del restaurante le gusta mucho a la hija? Así es que ya va a servir. Ya va a servir. Vamos a ver, a ver qué dice el viejito. No es porque sea mi hija ni quiero quedar bien con ella ni nada, pero... ¡Oh, my God! Está súper rica esta sopa. ¿Me tienes que dar la receta, bebé? Sí. Hasta el viejito. El viejito es el que tiene que opinar. ¿Qué tal está, mi amor? ¿Very good? ¿Sí? Sí, chicos, está súper rico, pero ¿por qué se ve oscuro? No sé por qué se ve tan oscuro. Pero está muy, pero muy rica. Así es que, provecho. Vamos a comer. Nos vamos a dormir después de comer esto. ¿Verdad? ¿Qué le envela a mis nietas? ¿Qué le envela a mis nietas? ¿Qué le envela a mis nietas? ¡Ay, ay, ay! ¡Cabo una marea! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, pues que yo qué lo vela a mi abuela! ¡Yo qué lo vela a mi abuela! ¡Vente, vaquita! ¡Vaquita, ven! ¡Córrele, mi vida! ¡Córranle, mis amores! ¡Que los quieren ver los niñitos! ¡Los niñitos! Aquí está la Prada. La mamá de todas estas diablitas. ¡La mamá! ¿Dónde estás? ¡Ven! ¡Gadana! ¡Ven, Gaby! ¡Ven! ¡Gaby! ¡Ven! ¡Ay, cosa penosa! ¡Ay, pero ahí vienen! ¡Pero así no los puedo filmar! ¡Tienen que estar más retirados de mí! ¡Ay, mi niña la flaca! ¡Ay, mi niña la flaca! ¡Aquí está! ¡Ah, miren, miren! ¡Ella se llama Dolce! ¡Ella se llama Dolce! ¡Esta se llama Gabbana! ¡Esta se llama Fendi! ¡Aquí ella se llama Gucci! ¡Y esta se llama Prada! ¡Ahorita van a abrir sus regalos, mis amores! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cabuna mala! ¡Ya los estañaba! ¡Pero no tienen mi suéter, pues! ¡No me lo tiren! ¡A ver! ¡No sé! ¡Besito, besito! ¡Besito, mamá! ¡Besito, mamá! ¡Besito! ¡Dame un beso! ¡Ay, ay, ay! ¡Cosa! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Prada! ¡Dame un besito! ¡Besito, Prada! ¡Besito! ¡Ay, mis panones! ¡Ay, mis panones! ¡Mis panones! ¡Ven, Tiffany! ¡Tiffany, faltas tú! ¡Ven! ¡Ven, Tiffany! ¡Para temprada! ¡Ahí está la Tiffany, miren! ¡Ahí va para allá! ¡Tiffany, ven! ¡Ven, mamá! ¡Ven! ¡Aquí está mi Tiffany! ¡Esta, pero está bien loca la Tiffany! ¡Está bien loquísima! ¡Loquísima! ¡Ya! ¡Ok, pues! ¡Esta que me paro mejor! ¡Madre, vamos a jugar! ¡A qué hija! ¡Para las niñas! ¡Para las mujeres! ¡No, yo no sé jugar eso! ¡No sé jugar eso! ¡Pues te vamos a enseñar! ¡A ver! ¡Ya te translated! ¡Nos valentáis! ¡Y lo que caiga tienes que escoger! ¡Oh, la verde! ¡Ajá! ¡Esta se llama Best of the Best! ¡Best of the Best! ¡La mejor de la mejor! ¡Ajá! ¡Quién! ¡Cuál! ¡Dilo, dilo! ¡Dónde está! ¡Déjate la en la opinión! ¡Oh! Fue el último para llegar hoy en la noche. Mi mamá, tú fuiste la última en entrar a la casa. ¿Fui la última? Entonces tienes que tomar... ¡Oh, we're supposed to be sipping on something! ¿Y qué me tengo que tomar? ¿Un chá de agua? ¡Yay! Me hicieron un sunrise. Un tequila sunrise. Un tequila sunrise, ok. A ver, ahí va. Ahí va. Haciendo sin aranjita. ¡Oh, my goodness! No, tenías que, este, mixear todo, pero ahí está. Ajá. Ese dulcecito. Ok, pues. Jueguenle. Vamos a empezar. ¿Quién empieza? Sorry, you start because it's like who has the most Instagram followers. That's who goes first. Ok. Pasale una. No me lo vayas a volver a tumbar, burra. I know. Most likely to cancel plans 15 minutes before they start. ¡Leslie! Oh, they got it, Tommy. You're here. ¡Leslie! Oh, yeah, you would take that one before. No, that's definitely me. ¿Quién es la persona que cancelaría los planes 15 minutos después de que empezaran? ¡Leslie! You're not wrong. I didn't hear you. ¡Ay, la princesa! ¿En inglés y en español? ¿Qué dice? ¡Oh, it's a dare! ¡In inglés! ¡These are my co-workers! A ver, ¿qué dice? ¡Send a Snapchat of your bare butt to the last person you Snapchat it! ¡My co-workers! ¿Tienes tomar? ¡Otra vez! Que mandale los Snapchat de tu nalga a Solita a la última persona que le mandaste su Snapchat. Pero esas son mis compañeras. Oh, pues entonces no. Tiene que tomar. Oh, cuando es negro puedes coger lo que él quiera. Most likely to be the only one at brunch to order mimosas. ¡Spanish! ¿Es más probable para ordenar una mimosas? ¡La única de ordenar una mimosas! ¿Y tienes que tomarle a tu chat? Sí, porque me la dieron a mí. ¡Oh, ellos tienen que elegir a quién se la dan! ¡Es más probable que lo haga! Ok. ¡Clar! ¡I love the edges! ¡That's my game apart! ¡Never have I ever! ¡Never have I ever sent a the news! ¿Has tú? ¡No, I've never! ¡Never! ¡¿Really?! ¡You're lying! ¡Never have I ever! ¡I told you I'm scared! ¡The internet is crazy! ¡Oh, what! ¡Ya sé! ¡No, no, ni madre! ¡Yo no, no, no! ¡No! 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 ¡Desnuda, ¿no? ¡No tengo que mandarle! ¡Pues me ve todos los días! ¡No, sí, pero yo así que mandarlo a ni madre! ¡No, no! ¡Ok, te toca a ti! ¡No solta la chica, vida! ¡Venlo! ¡Tien! 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 ¡Papá! 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 ¡Ya, hija de tu remadre! ¡A ver! ¿Qué te salió? ¡Ya me mandó un mensaje a la princesa! ¡Papá! 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 ¿A quién le toca? ¡A la amiga! ¡A mi amiga! ¡A mi! ¡Papá! ¡Papá! ¡Dare! ¡Papá! ¡Oh, mi phone está en privado! ¡Ah! ¡Vámonos, vamos a ver! ¡Vámonos! ¡Vámonos lo que hace! ¡Vámonos lo que hace! ¡Vámonos los cookies ahora mismo! ¡Oh, mi dios! ¡Ah! ¡Papá! ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser mi amiga? ¡Te mintió sobre su… sobre su… identidad? Es como si ahá si si El Google tiene... Ajá, sí Ajá ¿Sí? Sí, no, pues nada Nada, nada Nada, nada, la amiga ¿Me toca? Es que estos juegos son de adultos Se me hace que no voy a poder subir todo a... ¿No es que son de adultos? ¡Pink! Oh, shit Oh, boy Aquí te va a tocar ¿Tienes que decir la verdad o si no tomas? ¿Qué? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste y por qué? Es que no he llorado ¿Tienes que recordarte la última vez? ¿Qué tienes en la boda? No, yo no lloré en la boda Ah, sí No en la boda, pero... De Angélica Ahí fue la última vez ¿Esa fue la última vez que lloraste? Ajá, ¿you sure? Sí ¿No su aniversario? Oh, sí Cuando bailé con tu papi ¿Lloraste? Sí ¿Y por qué lloraste? Porque la canción me dio sentimiento porque decía cosas muy bonitas Ah, qué cute Sí Ok, no tomas Ahí fue la última vez que lloré Ok Vamos Good job Sí, díjate la verdad Black Black Never have I ever argued with a stranger in Instagram comments Uh-uh Mother ¿Nunca has este tenido argue? Like argue cuando te peleas con alguien En Instagram? Sí, yo ya me peleé con alguien Ok Tomé Yo no Sí, yo sí Ya me peleé con alguien en Instagram Pero por mi muñecona, no por mí Oh, Dios mío, aquí vamos Sí ¿Tú? No, la mamá ha ido a un argumento sobre una de mis También, con Leslie Ok ¿La princesa también? ¿Quién es la próxima? Sí ¿Cuándo se trata de mis hijas? Olvídense de Mamavixen Soy Mamavixen 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 Ya se nos hizo súper oscuro aquí jugando, familia hermosa Ya vamos a abrir los regalos de los bebés Jugamos por mucho tiempo, ¿eh? Se nos hizo bien cortito Este, vamos a abrir los regalos de los bebés Porque ya va a ser tiempo de cortar la rosca Y estamos esperando algo que nos tienen Que nos van a arar Que nos van a arar, abuela Tu tía, ándale, tu tía Ahí está la tía, miren, ya lista para darle sus regalitos Les van a poner su música de Christmas Ok, este, este es por la gabbana Por la gabbana Ajá, Lesslie, es que sí, no Pues igual, todos van a tener que abrirlo Todos juntos Dale, dale, otra, apúrate Ya, ya Ok, yo a Dina ¿Tiffany? Dulce, dulce Dulce Mira nomás Apúrate, princes Para la Tiffany, oh my goodness Amor, déjalo, ellos solitos pueden ¡Gucci! ¡Gucci! Dale, dándalo, dándalo ¡Dale! 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 ¡Oh my god! ¡Ábrelo! 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 Ahora, ahora ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡No pueden abrir ese! Oh, ya lo abrieron ¡Ábrelo! Ahora, ahora ¡Ey! ¡Ey! ¡Gol! 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 ¡No, no, no, no! ¡Gabona! ¡No, Gaby! Esa, Tiffany Esa, Tiffany ¡Eso está cute! ¡Oh my god! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, mi amor! ¡Qué bonito, mi amor! ¡Ya abriste tus regalos! ¡Pónganse a limpiar su tiradero! ¡Andenles! ¡Apúrense! ¡Clean up! ¡Clean up! ¡Everybody! ¿Qué hija? ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su madre! ¡Mira, mira! ¡Les gustó más ese! Es que pueden ver de color rojo, azul y amarillo ¡Oh sí, hija! ¡Ay, pasé que regalales puro rojo, azul y amarillo! ¡Entonces! Ahí siguen los regalitos especiales, familia hermosa ¡Esta es para Georgie! ¡Y esta es para Tommy! ¡Para Tommy! ¡Para Tommy! ¡Y para George! ¡Aww! ¡Esto ya lo es de ustedes, chiquitos! ¡Aww! ¡Esto es para ti, Sonny! ¡Esto es para ti! ¡Oh, ya sé, cabrón! ¡Aww! ¡Esto es para ti! ¡No me gusta hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Y esta es para ti! ¡I no like hacerlo! ¡Cáar es para ti, pero no lo sé porque si estás toquitadook! ¡Ajú, mira! ¡Ajú, mira! ¡時! ¡Tú es para ti! y oh 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 it's your aunt, your auntie, kid, he brings you guys' toys every year mm-hmm this is perfect thank you sis thank you there's George now tip with his little toy witch this he showed you to all their presents chumito chumito and his sheep it's a sheep and for George a little monkey tell to the beautiful family that the princess will never leave you never never Regalo a tu hijo. Nunca, nunca. ¿Es una de mis viejos? Sí, es tu viejo. ¡Mamá! ¿Qué tiene a sus chiquitos? A sus chiquitos varones. ¿Es da, mi amor? ¡Mamá, mi neños! ¡Mamá! Ahorita está jugando ya con su violoncito, ¿verdad, hija? Recibieron a sus reyes. ¿Es da, mi amor? Es muy triste. Muy triste. A todos los amamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero George y Tommy eran súper consentidos. Oh, my God. Están en el cielo, Juan. ¡Josie, ¿quieres mostrarme? ¡Quick! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¿Quieren ver quién está cantando karaoke? ¡Para ver! ¡Cántales, cántales! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡En mi caravana con toda plebana! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Y aquí la princesa está preparando el chocolate caliente para la rosca. Yo ni me meto a la cocina, ellos me están atendiendo hoy. ¡Ven, sí! Me preparan mis bebidas, ahora van a dar el chocolatito, vamos a cortar la rosca. Este, ¿verdad, mija? ¡No, no más! ¡Órale! ¡Órale, sisters! ¡A cantar! ¡Sí! ¡Ah, no más! ¡Ey, eh, 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 eh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Usted se sabe! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Cómo estamos matando este día, amiga? ¡Oh, me suena a mi mamá! ¡Échale, échale! ¡Ah, medio! ¡Acariciándome la diría! ¡No quiero seguir así! ¡Estando con ella y pensando en ti! ¡No me lo hago igual! ¡Oh, ya! ¡No me lo hago igual! ¡No me dejo de pensar en ti! ¡No me lo levanto! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No me lo hago con su hombre! ¡No me lo hago igual! ¡Estando con ella y pensando en ti! ¡Qué tontos, qué locos, somos tuyos! ¡Estando con ellos, llamándonos! ¡Qué tontos, qué locos, somos tuyos! ¡Agua! ¡Se les va a quemar el cafecito! ¡Ja, ja, ja! Sé que todos los hombres son tontos, pero tú eres de plano animal ¡Has venido a pagarme picones y yo tengo otro amante por ahí! ¡A ver si es cierto! ¡Si te vas a estar indiferente! ¡Si te miran de ti! ¡Oh, sí! ¡Te prometo de manchar ante la camisa! ¡No pedirme nuestro amor si es tan deprisa! ¡Te comprenderé! ¡Pero ámame! ¡Aunque sea de vez en cuando! ¡Aunque sea de contrabando! ¡Pero ámame! ¡Pero ámame! ¡Nueve, dame, dame! ¡Sí! ¡Aunque sea de vez en cuando! ¡Pero ámame! ¡Nueve, dame, dame! ¡Sí! ¡Sí! ¡No entraste! ¡No sé qué le pido! ¡Oh! ¡No sé qué le diste! ¡Para tarantar! ¡Ah! ¡Que si te digo es que aquí somos tres! ¡Y ese tren grito no me está buscando! ¡Vas a concrecer y repetar quién soy! ¡Si no hay por las buenas, puede ser amadrazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se necesita más que una cara bonita! ¡Se necesita más que un cuerpo sin estrías! ¡Se necesita más que una mente perdida! ¡Para ser esta intrusa que de mi serría! ¡Aunque esté viviendo en la plena juventud! ¡Yo tengo la experiencia y la familia es mía! ¡No me vas a robar lo que yo me gané! ¡Aunque esté sin cruza! ¡¿Quién se la acomoda? ¡Él no me dejará pues sabe quién es quién! ¡Sóla que con sus hijos tiene la corona! ¡Para trajarte por otro rincón! ¡Porque ser mi hombre! ¡Y yo su gran señora! ¡Vieja Piroja! Como ya no estás conmigo, voy a celebrar conmigo Voy a darle el gusto al gusto y bailaré con mis amigos ¡Para trajarte por otro rincón! ¡No le gustan su peberos pero echaré a todos! ¡Aaah! ¡Esta noche me he hecho a Pedro les digo con coje de huevo y le digo con coje de huevo y le digo con creer de huevo! ¡No te hagas el mapa de esto! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Papárate! Quiero que comprendas que tú eres esa venda Eso era tu amor y tu amor correspondiente Y yo estaba contente la lucha en la guarda corta Quiero que te demore esa idea de la peligrosa Si quieres usarles con ella mejor no me mientas ¡Por Dios! Tienes una doble vida, naves a escondidas ¡Oh no! No me mientas Decir que soy comida Es otra vez de tus mentiras No tienes corazón Amor de tres Es una mala negación Si quieres ni yo Es cuando te perdonamos La gente me señala Me apuntan con el dedo Susurro a mis espadas Y a mí me importa un dedo ¿Qué más me da? Si soy distinta a ellos No sé, nadie No tengo sueño Mi vida les gusta que me jodea Mi vida les me horrorea Mi vida les me jodea Porque será Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo Mi destino es el que yo Elijo para mi ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo no soy así Así me iré Nunca cambiaré Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas faltar Aunque me hagas faltar Aunque te puedo besar Aunque lejos me vayas Porque tengo que estar No tengo de tu alma Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay, Dios mío, qué dolor Se regresó Y con ella con los ojos Me abrazó Y me dijo amor Juro ante Dios Ay, Dios mío, qué dolor Mi universo y mi destino El amor y tu cariño Ya no sona, por favor ¿Cómo no? Tienes que hacer nada sonar No, no, no No es campana ¿Cómo no quieres hacer nada? No, no, no Pero no me la vas a tumbar No, pero ¿cómo? Sí, a ver Eso, 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 eso Dale, dale, dale Yo, pero lo hago Yo, pero lo hago en TV Yo, pero lo hago en TV She's so beautiful Wait, are you all for a beautiful? Yes, right Let's go It's the star It's shining so bright When I see you smile And I go I've got one I went to get this Because in my heart I know what this is Hey, now Hey, now Dime que a mí veo Me sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de ella, que ella me dio mi amor por unas monedas. Cuando se le volví, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos, pero no me lo estima, a través del vaso yo la sigo viendo. Porque como un lobo la sigo queriendo, la sigo queriendo. Hola amiga, pon la canción que dice. Familia hermosa, yo quiero decirles que... Lely. Familia hermosa. Va, sube eso. Expose Lely. Fluffy, let me Mercí. She needs to be me on the butt. Oh, what happened to the mom? Oh, shit. Te lo advertí y no me cantarías de que es mi amor, pues tú me gustas y hace tiempo, y mucho tiempo atrás. Me gustan mucho, me gustan mucho tú, tarde o temprano seré tuya y miro tú serás. Me gustan mucho, me gustan mucho tú, tarde o temprano seré tuya y miro tú serás. Por eso esperaba con la carita empapada que llegarás con rosas, porque no serás para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto soy yo. ¡No me gustan mucho! Ya sabes que la que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por ahí. Ponte los bienes cada tarde, como siempre la esperanza dice que te quita así. Explícale a tu sueño cómo lo tiene que hacer. Tiene que sonar así mi amor. ¡Hola! ¡No, pégala! ¡Ah! ¡Eh! ¡No, pégala! ¡No, pégala, Mikey! ¡Tú puedes, tú! ¡Harder! ¡Oh, mi Dios! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! Otra vez, Mikey. Otra vez, otra vez. Otra vez, Mr. Mikey. Ok. A ver, yo, hija. Si no, si la hacen sonar, se echan un shot. Oh, entonces no la hago sanar. A ver. One, two, three. Se los tiene que pegar fuerte. ¡Yeah, la rosca! Vamos a terminar roncas con la cantada, hija. ¿Tú? Mariachi. Ok, aquí, Lisbeth, aunque los mandes a hacer, no le hace. Si te sale de monito, vas a tener que pagar los tamales. ¿Es de la rosca? ¿Es de el 12? Del 6 de enero, mami. No, pero ¿cuándo se tiene que hacer? El 2 de febrero. El 2. So, on the 2nd of febrero, so, in a part in this little bread, there's a tiny little baby Jesus. There's like five, but there's a couple. There's four of them. If you get the little baby Jesus, whoever gets the baby Jesus has to bring tamales to the cookout. That has to happen on February 2nd. So, if you get the Jesus, you're paying for them. You're paying for tamales o champurrado. Pero si nos salen a cuantas personas, nos los tenemos que dividir. Somos, son cuatro monitos solamente. Ok, pero si son cuatro, ¿qué pa' qué? Entre los cuatro, vamos a hacer la comida. ¿Qué? Entre los cuatro la comida, tamales, lo que, el champurrado, el, sí, todo lo que se vaya a hacer. Sí, mucha gente sí lo hace, ¿eh? Sí. ¿Cuál lo ve? Ajá. Ok, bebé, cuchillo. Pártela, Zona, pártela. ¿Quién va a ser la primera? Usted. No, la anfitriona de la casa. Anfitriona. Ah, esta palabra. Anfitriona. A ver, dilo. Anfitriona. No, 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 no. Fi, fi. Anfitriona. Eso. Esa es la palabra que le enseñé. Sí, anfitriona. ¿Y qué es eso? Que tú eres la, 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 ajá. Anfitriona. Anfitriona. Ajá. Aquí, go. ¿Cuánto más? Ok, anfitriona. Eliges de, thank you, Mikey. Tú eliges de dónde empiezas, mi amor. Oh. Oh, ¿y se tiene que seguir? Sí, tú eliges de dónde empiezas. No, no tiene que seguir. No, tú puedes guardar de donde tú quieras. Ahora, ahora. No, no, no. Chiquito, muy. Más grande. No, no, no. Es que somos, somos muy. Dale, dale, dale. Sí, sí. Just kidding. Ah. Chica de tu madre. Ok, monches. Monches. No, ok. Baby, no más. No, 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 no. Derecho. Pero tiene que ser. Y tiene que ser mucho porque es mucha bestia y somos bien poquitos. Pero yo no quiero tanto. Yo tampoco. No le hace, aunque no se lo coma, se lo llevan. Amiga, hasta acá. Hasta acá. No, ahí está adentro. I don't like the dulce part. Whoa. Oh, I don't like it. Pero eso es dulce, amigo. No, amiga, este ya es tuyo. No. No. Amiga, agárrate un pedazote. Yo solo quiero lo dulce. Pero aunque te lo lleves para tu house. Si está bien rico, fui a una panadería muy buena. No, 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 no. Okay, Mr. Mikey. You next. Okay, no, I'm good. I'm good too. Thank God. I'm going right here. What? Okay. Oh, 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 oh. That's a big piece. I don't need to swallow next time. Oh, I heard something hard. Check it out, Mr. Mikey. Nothing. No? No. No, 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 el viejito. A ver, yo, yo también, a mí me gusta mucho lo que es al pedacito de azúcar. So, voy a agarrar este. Allá, mira. Este, mi amor. Ay, hijo de su madre. No, sí. Oh, no. Oh, no. Dije, no, el cuchillo no sale para abajo. Entonces, ¿quedan dos? Ajá. A ver. Abre el otro, porque ahí lo tienes. ¿Sí? A ver, amor, a ver, a ver, a ver. Ábremelo, mi amor. A ver, amor. No, no, no. Ay, no se lo vayan a comer, eh. El delito. A ver, tu hija. No sé. A ver. No, ¿verdad? No. 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 Oh, my God. ¿Cuántos salieron? Tres, falta uno. Changa, abre el tuyo. Ya. Oh. No, no, no. Vamos a ir por ahí. Damn, tres a la cuatro. Oye, baby, ¿dónde van a querer que hagamos la comida? Pues en su casa. ¿En mi casa? Allá. Good. A ver, vamos a probarlo. Esa es una fría. Uh-huh. I just checked it out. Oh, ¿es una fría? Oh, es bueno. ¿Todo el pan? Es una fría. Mmm. Bien sabiosito. Es bueno. Sí. Mamá, ¿por qué? Oh, my God, no. Síganos, hot chocolate. Y ya le había comentado a la familia hermosa, le dije que me quemó bien fácil con lo caliente. No juegues. Mami. ¿Por qué lo calentaron tanto? Porque quise. Me gusta así. Oh, my God. Familia hermosa, le tomé a mi chocolatito pensando que se podía tomar. Ay, no, está bien caliente. Me lo tuve que pasar así. Y siento bien feo. She drank like a coke. Oh, my God. Sí. Me acabó mi suave. Ay, no, súper caliente. Y así me lo tuve que tomar. Oh, my God. Seguí bien feo. ¿Todo el pedacito a mis niños? Dale pedacitos a tus niños. Si te sale el otro mono, tú vas a pagar también. No, no, qué mano. ¡No, ches! No seas codo. No seas codo, amor. Ándale, ándale. ¿Puede aquí? ¿Puede aquí, ándale? No, 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 no. Dale a tu bebísica. Bueno, agárrate ese pedazo y se lo puedo dar a mis niños. Le iba a morder el pan, pero déjenle, les digo. Me quiero mucho. Esta rosca, por primera vez la vamos a comprar a una panadería que al viejito le encanta el pan. Es so good. Es very moist. Porque el pan está súper suavecito. Como que le sirve hoy. Y no está, no, sí está hecha de hoy. Papi, no, es que, no, y sí, esa panadería es igual. Es en esa panadería que encontramos, ya de ahí no la soltamos, ahí compramos el pan todo el tiempo. O que pagamos un pedacito, pero sí. No me acuerdo. ¿Me llamaron o cortó? Creo que la encontraste con Toni, ¿no? ¿Toni te dijo? No, mamá, creo que. ¿Quién es? Toni o bollito. Uno de mis hermanos nos dijo de esa panadería. Y le comenté al viejito que... A ver, espera ya, ahorita les digo. A ver, vamos a ver. Pues ya no, ya. ¿Ya me estamos jugando ahora? ¿Cómo no? Sí. Si sigues comiendo, sigues. No, y eso no es un juego, Monches. Sí. Ábrelo, 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 ábrelo. No, nada, nada. ¿Bocadilla, Monches? Ah, nada, nada. ¿Ya se lo comió? ¿Ya se lo comió? A la cabeza, ya lo estamos jugando. ¿Ya se lo comió? No, no, no. Mikey, take it, Mikey. Take it, Mikey. Take it. Check it out. No, nothing. Okay, good. Thank goodness. Okay. Y les estaba platicando de esta panadería, que está súper bueno el pan. Y le dije al viejito, hay que calarle en comprar la rosca en la panadería, que te guste el pan. Le digo, a lo mejor el pan va a salir igual de rico, la rosca. Dice, pues, okay, pero a mí no me gusta, porque ese pan está muy seco. No tiene sabor, que no hace qué tanto. Ay, no, familia hermosa, está súper rico. Luego les doy el nombre de la panadería para todos los que viven por aquí. Y está recién hechicito. So, es del día. Porque en la Costco la venden, pero, pues, en la Costco no es del día, pues, ese ya tenía muchos días ahí con ellas. Y esa es so fresh. Ajá. Es la mejor rosca que he probado. ¿Sí, verdad? Ya. Usually yo no me como la rosca. Y no me gusta, no me gusta la rosca. Esa es really good. Ah, mira, pan dulce, this is what you want to eat. I know. Right now, I'm full now. Dicen que el viejito se le ve cara, que quiere más. Así es que, órale, córtele. No, el pan va a... ¿El pan está cerrado? Ajá. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, mi amor? ¿Cuál te vas a dejar ese? Candy. Ahora. No, no, son inteligentes. Ok. No, mamá, ya no hay más chocolate. Hija, agárrate tú el pedazo, hija. No, ya no. Tú, donche, ya te lo terminaste. Ya se cambió dos. No. ¿Y tus babies? ¿A tus babies no les salió? Ya le dimos. ¿Pero no les salió? No. A que le salga, que pague. ¿A los niños? Oh. Pues, dicen que esto es de muy buena suerte, que te salga el niñito. Sí. Ajá. Uy, curioso. Pues, a mí y Maggie nos van a tocar muy buena suerte y ojalá que sean with the wedding, because nothing else matters, ¿verdad? Obvio que sí, mamá. Vas a ver que sí. Y ahí están, miren. Obvio más que obvio. Eso es obvio más que obvio. Y ahí están, miren. Puro obvio. ¿Qué mero? Ay, cámate. No. Es crazy. Y ahí están, miren, 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 m